Fijaos si está arraigado el desayuno y la media mañana convencional, que hoy en día cuando una familia descubre que las galletas de desayuno, los cereales, no son saludables, en ese momento infartan, cortocircuitan y dicen, pero entonces, ¿qué le voy a dar a mi familia? Pues fíjate, cualquier cosa, cualquier alimento que sea saludable. ¿O qué os creéis, que los niños han estado toda la vida tomando papillas? ¿Qué se tomaba antes? Pues simplemente comida. Por lo tanto, hemos hecho una colección de propuestas alternativas y saludables que se pueden utilizar al despertarse y también en media mañana para que toda la familia comáis de manera saludable. ¿Dónde? En mi dieta ya no cojea. Tortilla, atún, caballa, tomate, aguacate, hummus, lechuga, lomo, en fin, lo que quieras. Hay vida más allá del embutido.